Bueno, continuamos. Nos va a hablar ahora Agustí Ruiz, profesor asociado del Departamento de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona y director gerente del Instituto de Estudios Médicos. Hablando de calidad y formación en servicios de emergencia, todo vale. Y sobre todo lo que vale es que le pido por favor que corra, 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 corra mucho. Ya lo siento por todos, pero se nos echa el tiempo encima. Gracias y bienvenido. Bueno, me ha tocado bailar con las más feas, o sea, el último te comes todos los barrones. Bien, varias cosas. La primera, agradecer a la oración de la jornada, sé que me ha invitado a participar en ellas. En segundo, que voy a ir como una moto, en plan de emergencias. En tercero, que tuve un fallo esta mañana, hay alguna diapositiva que está en catalán, vengo de Barcelona, perdonad, pero no os preocupéis, como hoy tan rápido no os vais a enterar. O sea, va a ser bastante rápido. Y en cuarto lugar, voy a ser un poquito crítico. Un poquito crítico en algunas cosas. Crítico en legislaciones actuales, en la legislación catalana del senador, en la legislación pasca, discrepo mucho de la legislación pasca y de la catalana también, por varios motivos. Y voy a ser crítico en varias cosas, porque creo que hay cosas que se está haciendo bien, estamos avanzando, pero no hay que dejar de ser nunca críticos, y menos en el sector de las emergencias. Bien. Hablando de esto, bueno, pues crítico y evidentemente a mí también siempre hay que criticar. Todo vale, el todo vale, supongo que ya nos pasa por la cabeza a todos lados. Antes que nada, de aquí cuanta gente ha hecho formación, por ejemplo, en su propio vital básico de esferador automático, una formación seria. No, no como hoy la ley vasca permite un curso de dos horitas y ya está. Alguien ha hecho, levanta el brazo, alguien ha hecho formación de las seis horas o siete horas que dicen las sociedades científicas. Bueno, un público cualificador. Lo normal no es esto. Vamos bien, empezamos bien. Bien, lo que es una parada, lo he explicado a mis compañeros antes que yo, no entraré, quien la provoca, la cadena de la vida, lo sabemos todos. A mí me interesa mucho recordarla de que es una secuencia de actuaciones, todas de la misma importancia, con el objetivo de salvar vidas, de reducir la morbi-mortalidad. Y que es tan importante saber llamar a 112 y saber explicar lo que pasa y reconocer el problema. Para reconocer el problema obtienes formación o no reconocer el problema. Esa es la primera. Por tanto, si hablamos de la cadena de la vida, tenemos que reconocer que hay que saber reconocer el problema. Eso ya es un problema. Hay que saber hacer RCP Precox. ¿Para qué? Para ganar tiempo. Hay que saber hacer RCP. Y eso no se aprende en media horita, ni con un manual, ni online, desgraciadamente todavía no. Hay que saber utilizar un desfilador. Eso es lo más fácil. Todas las casas comerciales ahora defienden la bandera que no hace falta formación para utilizar un desfilador. Evidentemente. Un desfilador está hecho para tontos. On, off. Aprete este botón naranja ahora. Apretas. Lo que no explican es que la RCP de calidad es una cosa, reconocer al paciente es otra, la PLS es otra, hay muchas cosas alrededor de la reanimación que son tan importantes como el desfilador. Bien. Continuamos. El tiempo es vida, eso lo sabemos. Esto me lo salto. Aquí quiero parar un momentito. De lo que estamos hablando, lo haré ahora, es que existen muchos estudios, consenso internacional, acuerdos científicos, que defienden claramente cómo hemos de actuar. Que han ido modificando mucho en los últimos años. Es decir, los santos santorum también se equivocan, pero importante. Rectifican. Y esto es importante. Antes era 5-1, 15-2, ahora 32, ahora puede ser sin manos, solo con manos. Bueno, eso es importante. ¿Por qué? Porque hay un continuo sistema de crítica, autocrítica, de revisión. Las últimas guías se hablaban con tantos expertos. Hace muy poco tuvisteis la Soternalma, aquí en Bilbao, el Consejo Europeo de la Animación. Se editan unas guías que marcan unas tendencias. Esto nos aprende en un curso de los que llevamos a patera. Patera que dice 50 alumnos, media horita. Esto aquí, muñequito, adiós. ¿Vale? El botón sí, del desfilador sí. Y una cosa que sí que dicen muy claro es varias cosas. Hay que reducir al máximo las interrupciones a las compresiones torácicas. Y otra cosa que dicen, poner énfasis en las compresiones torácicas de calidad. Lo que vemos por la tele y, desgraciadamente, en algunos servicios, de hacer compresiones torácicas que son más bien flexiones para fortalecer el bríceps y el tríceps, eso no es compresión torácica de calidad. Hay que bajar 5 centímetros, hay que garantizar alguna presión de perfusión coronaria cerebral, porque el objetivo es que llegue la sangre y el oxígeno a los tejidos. Si no hacemos la técnica bien para que llegue la sangre y el oxígeno a los tejidos, no estamos haciendo nada. Estamos haciendo como que tiene todo el saraje en la frente. Y eso tampoco se aprende online. Hay que darse caña. ¿Vale? Pues yo digo que es importante. A veces se infravalora ese tema. No hay que infravalorarlo. Otra cuestión importante. El hábito no hace al monje. Bueno, voy a poner ejemplos de cosas a tener en cuenta. ¿Qué ha pasado en algunas comunidades de Estados Unidos y de fuera? Pero puede pasar en cualquier sitio. Todo el mundo tiene un muerto en el armario. Bueno, hay gente que tiene muchos muertos, ¿no? Pero este hombre murió en la canasta. ¿Vale? Declaraciones del médico que atendió a este hombre en primera opción. Se había tragado la lengua. No es muy ortodoxo en el mundo de la medicina. Apenas tenía pulso versus tenía circulación periférica. O sea, tenía tensiones superiores a 90. O sea, no estaba en paro. Legalizar los masajes cardíacos pertinentes. Si tenía pulso, ya empezamos mal. Vamos mal ahí. El burro grande ande o no ande. ¿Vale? ¿Quién puede utilizar un desfilador? Cualquier persona mínimamente entrenada. ¿De acuerdo? Congreso de Médicos del Deporte. Barcelona, mi ciudad. Mi maravillosa ciudad. Congreso de Médicos del Deporte. Separa uno de los asistentes. El elemento determinante fue el segurata. Con su... A ver, que luego ayudaron médicos también. Algunos, no todos. ¿Por qué? Porque esto lo digo aquí. Y por mucho que nos duela el colectivo médico, y hay que reconocerlo, no nos enseñaron a hacer desfilación manual ni automática la carrera de medicina. Ni a los enfermeros menos. Lo aprendimos después. Y si tú coges un oftalmólogo, un dermatólogo, etcétera, 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 como no hicieron la residencia en un hospital que hubiera ido a paros, no han visto un paro en su vida. Por tanto, todos tenemos que aprender a hacer reanimación. Porque aparte se nos pasa. Eso lo digo porque es importante que al médico el valor se lo supone. Los que sois médicos me entenderéis que cuando se habla de medicina, a mí me preguntan a veces, amigos míos, síndromes neurológicos, es que digo, madre mía, esto ni me lo miré cuando tocaba examinarse. ¿Cómo lo voy a saber ahora? ¿Por qué? Porque no sabemos todo. Hay médico de emergencias, un oftalmólogo, un ginecólogo, y hay especialidades. Y eso hay que tocar de pieza a tierra. Y en el tema de las emergencias, el problema es que no podemos divagar. Hay que actuar. Y actuar significa tenerlo muy claro del procedimiento y actuar de inmediato, en segundos. ¿Tiempo de tracción de estilador? El que sepa hacerlo. Y si la gente lo sobra tras al hacer, pues adelante. O el técnico, o el bombero. Yo tengo que ir a un comité deontológico por decir que confío más en un bombero o en un técnico de emergencias para hacer el RCP, la técnica, que la mayoría de los médicos. Eso fue un sacrilegio. El presidente del comité deontológico de la Universidad de Médicos de Barcelona había sido el hombro mío. Tiene razón. Pero eso no quiere decir nada. Es que es una técnica. La medicina es la medicina. Y la técnica es la técnica. Es una técnica pura y dura. La puede aprender cualquier persona. La realidad actual, por suerte, estamos cambiando en este país. Pero bueno, ¿cuándo no hay que empezar? Bueno, también hay que enseñar a la gente cuándo hay que empezar y cuándo hay que empezar. Por mucho que... Yo vengo de bomberos, me lo he comentado antes. Soy bombero de la Generalitat. Antes de médico fui bombero, cabo, sargento, jefe de sector. Fui director 112. Conozco a alguna de las personas por aquí en mis correrías en este mundo de la emergencia. He estado siempre con los mejores. Sabéis que los del hospital dicen que los de la ambulancia son tontos. Los de la ambulancia dicen que los del hospital son tontos. Los de la central dicen que los de la calle son tontos. Los de la calle dicen que la central no se enteran. Yo, como he estado en todos los lados, he estado con los buenos siempre. Todos tenemos un muerto en la madre. Pero bueno, y el tema, esto es otra cuestión de que a veces hay que saber cuatro elementos básicos para pasar la evidencia. Pero bueno, yo estoy de acuerdo y creo que en las jornadas, si nos empieza la jornada, tiene muy claro que antes que entremos los de emergencia, si hubiera muchísima prevención, muchas cosas no pasaría. Cuando falla por la zona, pero siempre he visto que cometemos errores. ¿Qué errores? Bueno, pues errores que hay que subsanar y que depende de la formación. Esta imagen me gusta mucho. Si os fijáis, los bomberos están haciendo RCP y hay un coñín cervical. No hay que poner siempre un coñín cervical o un ahogado. Eso está clarísimo. Supongo que la gente lo tiene claro. Antes había el protocolo, todo el mundo voy a eliminar o no. Ahora es, si hay mecanismo de los señales, que lo justifique. En este caso era una riada y este hombre dio más vueltas que un ventilador. Los bomberos, que dieron formación previa en primeros auxilios en Cataluña de 200 horas, hicimos una formación muy bestia para todos los bomberos, pues mientras unos hacían en el RCP, que era lo primordial, otros actuaban de forma coordinada. Y eso es un resultado de formación. De formación, de hacer simulacros, de organizarse, de trabajar, de probar en diferentes escenarios, más complejos, menos complejos, esto o se practica o no se sabe. Si una persona se encuentra, en el servicio de emergencias se encuentra, y eso es, si aquí hay alguien de emergencias con un buzo que lo sacan, el primer problema que tendremos es, no hemos sacado en nuestra vida un casco de buzo de estos. Ya tenemos un problema. ¿Vale? Por tanto, hay que conocer estos entornos donde está la emergencia. Y eso solo se aprende en prácticas, en formación, alguien que te lo explique, etcétera. En simulacros, de un tipo, de otro. Preguntas no hay, no me dejan. La letra con sangre entra. Consejos de la abuela. El caso del Puerta, España descubrió los desfileadores con el Puerta al Sevilla. Por suerte, los fútbol, los toros y la tele son los que marca este país. Aquí el fútbol hizo una cosa positiva. Yo soy director médico de la Federación Española de Buceo, y con mucho a eso, y gracias al caso del Puerta, el Consejo Superior de Deportes, el Comité Olímpico, las reuniones de médicos que hacemos, desde entonces, todas las reuniones se habla de la muerte subida del deportista. Pasó a ser un tema bandera. Bien, ¿qué pasó? La Federación Española de Fútbol decidió, colocar, bueno, iban pasando más casos en otros países, y decidió colocar un desfilador en los equipos de primera y segunda división. Los de tercera, se cabrearon y luego los de tercera. Luego quedan los de regional y estos que se van muriendo pero con nadie salen a la tele. La Federación Española de Fútbol y de las Islas Baleares, ahí hubo alguien, eso siempre hay una persona detrás de un proyecto, si no hay personas en proyectos, que decidió implantar desde todos los partidos de fútbol como norma, no se empieza un partido de fútbol, sea de la categoría que sea, sea un desfilador, en el campo, no en la ambulancia, ahí fuera, no, no, en el campo, en el césped y con gente formada. O sea, no está la portería, no se empieza el partido, no hay el pelota, y no hay el desfilador, no hay el partido. Pues consiguieron que las Islas Baleares, que era una zona virgen de desfiladores, estuviera copada de desfiladores. Eso fue un cambio gracias al fútbol, o sea, en el campo, es lo que puede hacer el fútbol en este país. Gracias a eso del fútbol, este caso que lo visteis por televisión, supongo, un jugador del Salamanca que entró en un paro cardiól respiratorio y gracias a que el médico Levetis, que aparte de cardiólogo, había hecho la formación en soporte vital que cuando se implantaron los desfiladores, fue atendido en el césped y lo recuperaron a Tíntoro, una diferencia radical con el caso. Iba a pasar esta imagen porque se veían las imágenes, pero creo que no tengo tiempo, me lo saltaré, se veía la imagen de cómo se cae, cómo se recupera, cómo interviene. Lo que me interesa es que fijaros, lo sacaron de lado, algún experto en emergencias dirá, esta posición de alta de seguridad no es especialmente ortodoxa, pero yo ya afirmo porque lo hagan así en el resto de sitios, ya afirmo, ¿de acuerdo? Este hombre ahora se dedica a ser la cara comercial de la marca de desfiladores que les salga. Bueno, hay que mirar la parte positiva. ¿El altruismo no puede suplir la proximidad? Yo creo que no. Ahora veremos otro ejemplo en otros países. Aquí tenemos estos señores en el estadio Bolton en Gran Bretaña, Fabrín Moamba en troparocardio y el expedatorio y si os fijáis, la posición de las flechas, las flechas indican el que está en vía aérea posición correcta, aprobado, el que está haciendo compresiones torácicas de libro, perpendicular, aprobado, y luego fijaros en la colocación del material, esto a veces no es tontería, ordenado, o sea, aquí hay una imagen de orden, de organización, la gente preocupada pero no pierde el control, importante en emergencias, el que no ha perdido el control es el jugador, es normal, y estos no son médicos, son los fisios, son los fisios, es gente no sanitaria de emergencias, no nos entendamos, pero saben lo que hacer y interviene y se recupera el paciente, Italia, al mes después, este hombre se presenta en la contractura mandibular, luego no sé si los médicos forenses pueden ayudar en este tema, pero está claro que este hombre si nos fijamos en sus manos tiene un dedo metido en la boca del paciente, no sé qué más, no sé si está haciendo la maniobra aquella que no te muerda que enseñaban hace unos 20 años o algo así, el otro que está al lado, las rodillas no son muy ortodoxas, no puedo hacer compresiones a esa postura ni mucho menos, yo creo que está pensando yo qué hago aquí, cómo me puedo ir de aquí, ¿vale? continúa el caos, la contracción mandibular se mantiene, la contracción mandibular se mantiene, el que teóricamente es personal sanitario de ambulancia no está ventilando, nadie hace compresiones torácicas y se muere el paciente, la culpa salió de la prensa fue del camión de bomberos que no dejó entrar a la ambulancia, yo me fijé en ese caso porque yo soy un poco corporativista, o sea, si se miente con los médicos me sienta mal, si se miente con los bomberos me sienta mal, entonces lo miro todo, y aquí la culpa fue del camión de bomberos, no, aquí la culpa fue de que no tienen ni pajona ni idea de cómo actuar esta gente, es culpa de ellos, es culpa del sistema, no están formados, no están formados, y eso hay que verlo claro, es la gran diferencia entre gente formada, gente preparada y gente no formada, y esto es así, aquí tenemos otro caso, este caso de aquí, un paciente con pérdida de la conciencia, murió, vosotros que es una persona inconsciente, se puede trasladar en el cubito supino, ¿os acordáis de aquel que os decía de lado aquí no murió todo eso? Pues este acabó muriendo, pero es que esta forma, aquí hay un compañero que con mucho cariño, alguien le está tocando, pero eso no lo arregla, el cariño y el altruismo no lo resuelve, aquí otro caso, aquí en el Mallorca, si os fijáis cómo está colocando el collarín cervical, pobre paciente, si hay que colocar el collarín cervical en estas condiciones, o sea, no es ni mucho menos correcto, que sepáis colocado en collarín, y estamos hablando de equipos de fútbol con mucho dinero, no estamos hablando del equipo de fútbol del barrio, es un problema de concepto, la formación en emergencias, la formación en esa cosa, es la María, eso, bueno, pero así pasa, luego lloramos cuando pasa alguna cosa gorda en Portugal, hasta que no ha salido este hombre, tardó un buen rato, que este sí que actúa bien, este hombre, sí que hace los proyectos lo hacías bien, luego en Brasil también, otro caso, aquí un accidente Felipe Massa, fuera de otro, fuera de uno, con la de millones que mueven, y solo con la energía cinética del impacto de este vehículo, esta forma de coger a la persona por dentro me parece verdaderamente barbaridad, pero, y hay mucho dinero ahí detrás, no es un problema de dinero, es un problema de concepto, de cultura, en Pirineos para arriba, en Francia, por ejemplo, no puedes hacer magisterio si no estudias primeros auxilios en pediatría antes de hacer magisterio, aquí yo me peleo con los profes de mi escuela, de mis niños, al final han hecho curso, pues soy más cabezón que ellos, pero, básicamente porque están muchas horas con mis niños, y un tema de supervivencia, igual con mis chavales van a un grupo de wayscouts, y también los CAPs han hecho la formación, porque la gente que estamos en emergencias hemos visto muchas cosas, el caso este dio la vuelta al mundo, patético, pero es que de eso hay muchas cosas con dinero, ya no los pobres, fijaros, esto es radicalmente diferente en Australia, y se ve que quien está actuando sabe lo que hacer, igual que aquí, colocan feras específicas para el principio de tratamiento, aquí hacen un puente, podríamos discutir si es un puente correcto, pero ya mirando el material y la posición que están colocando, ves que la gente ha hecho formación, son franceses, no me extraña, en Francia es obligatorio, ahora este caso del atentado de Broca en Moscú, fijaros bien, murió 150 personas, fue un gas anestésico volátil, y murieron muchísimas personas, ¿sabéis de qué murieron muchas personas? porque los provocaron decúbito supino, un paciente gravemente inconsciente en decúbito supino se ahoga, hay una médica de Madrid del Zuma 112 que hizo un estudio en Moscú, estuvo trabajando en ese tema y comprobó que uno de los problemas graves de la mortalidad de esta gente era cuestión de haber hecho mínimo formación y poner a los pacientes en decúbito lateral, por decir, lateral de seguridad, los que habéis hecho un curso seguro que lo habéis hecho, bueno, pues se murió la gente, el ejército ruso si hubiera estado bien formado hubiera cambiado, sí, el ejército español tampoco está mejor, cuidado, que nadie vaya patriota, ni el vasco ni el catalán tampoco te hubiéramos, ya que nadie vaya patriota porque esto no va así por ahora, ¿vale? ¿con qué modelo de estación nos queremos sentir integrados? bueno, pues hay que, falta madurar mucho, mucho, y hay que retomar muchas cosas que sean por supuestas, terremoto de Turquía, yo esto, esto sería que ha molcado como una moto, la participación en catástrofes, también requiere una gran formación, yo participé en este terremoto y en las intervenciones y bueno, se fue el 7,8 de la escala de Rister, la gente estaba durmiendo, la zona más poblada industrial de Turquía, muchos muertos, se encontraban por debajo las piedras muertos, etcétera, y la verdad es que nos dimos cuenta de graves fallos, no entraré en detalles esto, nos dimos cuenta de graves fallos vinculados a la preparación y a la formación previa, tardamos horas en cargar el avión porque el material que llevamos no estaba estandarizado, ni el peso controlado, ni estaba en contenedores y fue un desastre la logística de salida, cuando llegamos allá a Turquía, estábamos a los austríacos, bueno, acordáis siempre la imagen del aeropuerto de Estambul, estaban los franceses bien uniformados, con todo contenedor, bien organizados, todo empaquetado, todo numerado y tal, es decir, había un trabajo previo, preventivo previo en emergencias, de logística, y estaba todo el material muy bien ordenado, estaban los austríacos, lo mismo, mucho más marcial, lo mismo así, los japoneses, lo mismo en pequeñito, ¿vale? Y nosotros, en la delegación que éramos básicamente muy mediante catalanes, pues ahí desastrados, bolsas de corte inglés, del Zara, caja de cartón, de Cogagola, de Matutano, lo mismo, ¿no? Lo mismo, nosotros tardamos horas en cargar el avión y esta gente lo hacía clac, 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 porque tenía todo pesado y todo controlado, y para encontrar el material no te digo, esto era ya un trastero, pero bueno, eso significa preparación y formación previa o no, bueno, una catástrofe puede pasar en cualquier sitio, en cualquier escenario, menos alto, ciencia de autogares, al final nos podemos encontrar cualquier cosa y hace falta preparación previa y aquí algún incendio, fijaros, como yo he se lo he bajado, las grandes catástrofes, la mortalidad, están los sitios donde hay menos prevención y menos formación, elementos clave de estas jornadas, la prevención y la formación, resulta que en estos sitios, cuando pasa algo, lo que pasa es gordo y aquí nos quejamos del prevencionista, de que el que el que quiere hacer procedimientos, este es un pesado, este no sé qué, ya está con la contraria, que sea el no sé qué, ya no sé cuánto, ya está el neurótico, este del orden, la prevención, pues gracias a que hay esta gente, no nos pasa lo que les pasa a esta gente, lo que pasa aquí, un colegio, las puertas ya estaban cerradas con candados, claro, es un técnico por interrítulos laborales, no lo permitiría nunca, ¿vale? Aquí igual, en un centro comercial, inmortalidad brutal, aquí, bueno, la prisión es más fastidiado como caretarse, pero aquí, por ejemplo, este me interesa también por otro apartado, fijaros bien, una mortalidad brutal, una gestión de catástrofe brutal y luego fijaros los medios, si encima de pocos medios tienes poca formación, la mortalidad sube en picado, aquí, esto es el centro del hospital, intoxicados por humo, no hay nadie con oxígeno, fijaros cómo está todo, en consecuencia, para responder a un incidente de este tipo, hay que estar formados, organizados, y eso significa que se han de hacer simulacros, estos simulacros, las empresas nos empeñamos, porque ya, te voy a dar simulacros, ya está aquí, empeñando el pesadito para justificar el sueldo y tal, ese es el comentario típico que hacemos, pues hace falta hacer estas cosas para saber lo que hablamos, y luego hace falta saber hacer triajes, hacer cosas, y eso tanto los equipos de emergencias como, bueno, los equipos de emergencias básicamente, que no sabemos, sabemos, y si no, miremos, ¿cómo está? ¿Cuánto me queda? Fatal. Bueno, pues, pim, 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 bueno, esto es un rescate, el sistema de triaje internacionalmente conocido que estamos adoptando aquí en España, uno de los más importantes, el índice short y tal, y solo deciros que en 1900 la infantería española ya utilizaba este mismo sistema, básicamente se basa, a ver, de un montón de víctimas, los que estáis bien, venid por aquí, los leves, vienen cambiando, los que no estáis bien, los que estáis bien, pero no os podéis mover, levantar el brazo, los otros, y los que callan, estarán muy mal, pues, eso, es el sistema norteamericano Star, pero aquí no le pusimos nombre, y así nos pasó, esos son fichas que tengo yo del ejército hace muchos años, ahora es la cosa más moderna, bueno, la expedición esta, aquí es, fijaros, cuando cargamos el avión, tuvimos que hacer una cola de bolsas de corte inglés, patético, y luego tardamos en llegar, y otra cosa, problema que tuvimos, fue la lógica de la expedición, nos impusieron, desde el gobierno central, llevar a voluntarios de protección civil, con todos mis respetos por los voluntarios, o sea, una cosa es ser voluntario, otra cosa es ser profesional, por final no quiere decir funcionario, o sea, por final quiere decir profesional, luego hay funcionarios y voluntarios, son cosas diferentes, ¿vale? entonces, llevamos 11 perros, bueno, los 11 perros, uno trabajaba en el Pirineo, y pobrecito en Turquía, lo tenía muy mal, porque la nieve, y Turquía, no se parecía en nada, pobre, pero encontró un muerto, y ahí encontraba muertos rápidamente, los otros no encontraron nada, nada, llevamos 11 perros, tuvimos que dejar bomberos fuera de la calle, porque había que llevar perros, porque son los perros, nada, absolutamente nada, no servían ni, bueno, para ocupar espacio, me lo salto, lo que es importante, es que la formación en catástrofes, requiere también, mucho, mucha cosa, y tenemos que organizarnos, entonces, me lo salto, porque si no, este caballero me pegará, el, me lo salto, esto sí que quiero traerme, aquí un minuto, la expedición catalana en la esralita, ¿vale? dejando de banda, que son militares y tal, pero bueno, son de otro país, con otro, dejando de banda, con concepciones, que puede tener cada uno, nosotros fuimos, 55, con 12 personas, ellos fueron, 500 con 5 perros, alguien se equivocaba, alguien, alguien planificó mal, primera cuestión, segunda cuestión, nosotros tardamos, 47 horas, en ser activos, en trabajar, trabajar de verdad, haciendo rescate, ellos 22, inmovilizaron 500 personas, algo falla, ¿vale? por tanto, prevención, formación, preparación, esas cosas que nunca damos importancia, otra cuestión, la ayuda humanitaria, inunda, desorganizadamente, la zona catástrofe, llega a ser diatrogénica, quiere decir, que molesta más que ayuda, estos son turcos, jóvenes, fuertes, que pueden ayudar, allí, yo estoy en contra, del turismo de catástrofes, si vas, tienes que ir con una expedición, bien organizada, bien planificada, y eso no quiere decir, que sea oficial, pero tienes que ser autosuficiente, médicos, ingenieros, arquitectos, rescatadores, y de todo, y sistema de autosusistencia, para ir para allá, a ayudar, mejor que te quedes en casa, que molesta más que ayudas, y eso es una realidad objetiva, pensar un poquito en el país receptor, de toda esta gente que viene allí, con ganas de ayudar, no digo que no, pero que molesta más que ayuda, hay que ser integrales y autosuficientes, menos alto, menos alto, menos alto, menos alto, eso menos alto, eso nada, bueno, el atento, bueno, el tema Nueva York, todos lo recordamos, hubieron fallos gravísimos, de preparación, organización, y de material, en la primera potencia mundial, no funcionaron las comunicaciones, hicieron puesto mando avanzado, justo debajo de una de las torres gemelas, o sea, fue un desastre de planificación, o sea, que hasta los más ricos, también fallan, porque menos valoramos, la importancia de la formación, la prevención y el reciclaje, y pasó lo que pasó, bueno, pasó lo que pasó, la respuesta, eso no les pasó después, y llamaron, decenas identificadas, nosotros convidamos en el máster, a uno de los participantes de aquí, y trabajaron mucho este tema, y comenzaron a colocar ya sistemas, de riesgo químico, en las servicios de urgencias, adecuado a las cafeterías, como boxes de hospital, y que se podía evitar, bueno, trataron en CM Marit, yo aquí se lo digo, la respuesta de los compañeros del SAMUR, fue muy buena, a pesar de que se equivocaron, muchas cosas, como todo el mundo, nadie se equivocaría, nadie podría pasar, la única diferencia, es que me dijeron, hicieron un comentario, muy importante, cuando interveníamos, nos parecía, que estábamos repitiendo, ese simulacro, que todo el mundo critica, que hacemos cada año, que es un montaje, peliculero y tal, porque ya sabíamos todos, todos lo que teníamos que hacer, solo que esta vez, no era simulacro, era realidad, y eso nos fue de maravilla, a todos, nos conocíamos por nuestro nombre, sabíamos bien, bien qué podíamos hacer, y hasta dónde podíamos llegar, la diferencia, entre estar preparados, y no preparados, el Gregorio Marañón, aquí la diferencia, fue que les tocó, el atentado, justo cuando estaba, toda la dirección del hospital, reunida, gracias a eso, pudieron intervenir, ahí pudieron, activar el plan de emergencias, porque alguien conoce aquí, el plan de emergencias hospital, de su empresa, lo conoce bien, o está en el despacho del gerente, el despacho del gerente, lo hacemos prácticamente simulados, psicología, una respuesta muy importante, pero demasiados psicólogos, y se quejan ellos mismos, el tsunami, un elemento que los forenses, seguramente sabrán, también, fijaros esta imagen, pasados años, el mismo error, fijaros cómo cargamos el avión, o sea, pasados bastantes años, no aprendemos, aprendemos, lo que sí que aprendemos, es que por suerte, hubo una expedición lógica, que era precisamente de forenses, o odontólogos forenses, que fue una expedición, que sí que era imprescindible allí, eso fue una ayuda humanitaria, clarísimo, ya sí, el catrina, no quiere decir nada, y, ya, yo solo para decir, para acabar, esto me lo salto, pam, 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 ¿veis cómo iba rápido? Solo quiero decir, recordar, ¿os fijasteis cómo respondió la población japonesa? No tiene nada que ver con la respuesta en otros sitios, esta gente es tan acostumbrada a hacer simulacros y formación de una forma regular, los japoneses tienen muy interiorizado este tema, y, bueno, yo es que, ya, ahora lo que queda esto, aquí lo del Concordia, está claro también, lo del Sandy, lo menos alto también, no quiero saltar, y ahora solo quería decir una cosa, perdona, que es que se lo puede ir más rápido, así, en este caso, otra vez, yo solo he mojado, un país con capacidad, fue incapaz de salvar a todas estas personas, ¿de acuerdo? Y el marco legal vigente internacional en colaboración también hay que reformarlo bastante, continuamos igual, Haití hay más muertos después de la catástrofe que antes, y eso hay que decirlo, públicamente, y si tiene consecuencias de la formación, el resultado es que sí, la sinestralidad de la construcción en algunos sectores bajó radicalmente gracias a esto, y en bomberos, por ejemplo, cambió radicalmente su actitud, en bomberos de la Generalitat fueron mucho más proactivos, mejoraron muchísimo su intervención, el mundo del buceo gracias a hacer formación obligatoria tiene menos sinestralidad de la pesca, que el golf, que la natación, que el esquí acuático, cuando es un entorno de riesgo, y hay sectores que hace años ya están trabajando, bueno, podemos cerrar, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues, recuperar palabras con profesionalización, solidar, formación, eficacia, eficiencia, evitar cursos patera, cursos de trámite, esas cosas hay que romperlas ya de una vez, ¿todo vale? No, y por tanto, hemos de hacer la formación agreditada, formación, planes de emergencia, simulacros, etcétera, etcétera, en cualquier ámbito tenemos que esforzarnos, incluso hasta el Dal Barça, ya nos ha empezado a hacer esto, nos han contratado para hacer el plan de formación, lo estamos haciendo ya, y que es un plan integral, y esto es lo que tenemos que empezar a hacer todos, ¿estamos preparados? No, y bueno, iba a hablar de esto por el mensaje también, y básicamente me voy ya a la despedida, y lo más importante y eficaz tratamiento garantía de futuro, y esto, lo último, ya sí que acabo definitivamente, a mí me gusta esta imagen, no, tampoco es un tema patriota, es el tema, la enchaneta, es el que culmina el castillo, el chavalete de arriba, para que la enchaneta culmine el castillo, es el que recibe todas las fotos, requiere de la ayuda de muchísima gente, los que están abajo, que estos de aquí son la ciudadana en general, que sabe hacer primeros auxilios, el policía local, el bombero, la ambulancia, la ambulancia avanzada, servicio de urgencias, etcétera, etcétera, si alguien falla en el castillo, se cae del castillo, y al final, si no trabajamos en equipo, está claro que ni el castillo ni nada se consigue, por tanto, todo en equipo, en el escenario que estemos, estemos un sitio o en otro, hay que trabajar en equipo, seamos quien seamos y como estemos, y bueno, ahora sí que, al final, podemos llegar a superficie, yo creo que hay un camino, hay que tener, hay que controlar, la vida es muy bonita, y está también en Itutaki, Pacífico Sur, os lo recomiendo, y nada más, y gracias por vuestra atención, gracias Agustín, yo creo que, yo creo que quedas emplazado, el año que viene, porque hay materia, o sea, que el año que viene, te toca otra vez, seguir contándonos cosas, gracias,